¿Qué es la reafirmación de la reafirmación? ¿Qué es la reafirmación de la reafirmación? Si leemos el reglamento y la ley orgánica de la creación de los gobiernos regionales y de los consejos regionales, indudablemente cumple esa. Lo que pasa, Renato, es que durante los 20 años que tenemos de gobierno regional, ningún consejero creo que se da el trabajo de leer cuáles son funciones. Y te la voy a describir muy brevemente. Es la de generar normativas de índole regional o normas, ordenanzas de índole regional de diversos índoles. Y lo segundo, y que creo que no es menos importante, es hacer la supervisión y la revisión, no solamente del índole regional, sino la fiscalización también de los gobiernos locales, tanto provinciales como distritales. Porque acuérdate, acuérdate que muchos de las municipalidades reciben recursos del gobierno regional para proyectos, para obras, y eso dentro de la norma, si revisamos, es la fiscalización a cada una de estas instancias. Pero lamentablemente, te vuelvo a repetir, ninguno de los que han suplido las funciones, que son dos representantes de la provincia de Guaura ante el gobierno regional, han cumplido ni siquiera, ni siquiera intencionalmente.